El espectáculo que es la vida del príncipe Harry y Meghan Markle desplegó su último acto en Colombia, donde la pareja emprendió una excursión de cuatro días supuestamente destinada a respaldar proyectos dirigidos a proteger a los jóvenes de los peligros en línea. Podría haberse pensado que este recorrido podría significar un punto de inflexión para la pareja, quizás una oportunidad para demostrar su supuesto compromiso con causas más allá de sus propias quejas. Sin embargo, como siempre sucede con estos dos, la realidad resultó ser menos inspiradora y más cautivadora, aunque por todas las razones equivocadas. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. La agenda parecía predecible, carente de inspiración, con visitas a escuelas locales, oportunidades fotográficas cuidadosamente preparadas y los discursos obligatorios. Meghan, asumiendo el papel de guía moral autoimpuesta, tomó el escenario central en el foro del futuro digital responsable en Bogotá. Sin embargo, su discurso se redujo a poco más que un revoltijo de clichés, entregado con el fervor de un orador motivacional en un retiro corporativo. Instó a la audiencia a reflexionar sobre la sabiduría de sus mayores antes de participar en la negatividad en línea, un mensaje que recordaba al antiguo adagio, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Mientras Meghan divagaba sobre los peligros de la era digital y las responsabilidades de los ciudadanos digitales, todas las miradas no estaban en ella, sino en Harry. Sus expresiones, cargadas de una mezcla de enojo, vergüenza y pura exasperación, sugerían un creciente desencanto con su papel como socio eclipsado de Meghan en su búsqueda de relevancia. El contraste entre su pasado como un príncipe amado y travieso de la familia real y su existencia actual era marcado, destacando su aparente insatisfacción con el camino que ahora transita. Una vez el epítome de un príncipe divertido y amante de la diversión, Harry ahora se encuentra lidiando con el escrutinio público sobre sus defectos, arrogancia y percibida disminución de su estatus real. Su incomodidad y humillación eran palpables en el foro, acentuadas por el vacío evidente de la habitación, un recordatorio conmovedor de su poder estelar en declive. Mientras Meghan se regodeaba en su propio protagonismo fabricado, Harry languidecía en las sombras, reducido a un mero adorno en un drama donde apenas si se mencionaba.